bienvenidos a ya creativo el día de hoy aprenderemos a hacer aponio de la película aponio y el secreto de la sirenita del estudio ghibli vamos a utilizar lana de color blanco coral naranja carne tijeras unos ojitos de seguridad de 8 milímetros relleno aguja un segurito foamy moldeable y alambre para hacer la cubeta vamos a iniciar haciendo las manitas con un anillo mágico de 6 puntos hacemos el anillo mágico y vamos a empezar a hacer un punto 2 3 4 5 y 6 jalamos y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces llevamos un punto lo marcamos y ahora hacemos el aumento repetimos esta secuencia dos veces más y nos deben de quedar 9 puntos bajos aquí estamos haciendo la última repetición y en la vuelta número 3 vamos a tejer 9 puntos bajos 3 8 7 8 8 9 9 10 9 12 14 14 15 16 15 15 15 En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo, marcamos y ahora vamos a hacer un punto garbanzo, tomamos la hebra, pasamos por el punto y sacamos hebra. Vamos a tomar nuevamente una hebra, vamos a insertar y sacar hebra, este procedimiento lo vamos a hacer 3 veces y al finalizar vamos a pasar una hebra por todos los puntitos que se nos formaron y vamos a hacer una cadenita al aire. Al hacer esto se nos va a formar una cadenita extra que vamos a omitir en el siguiente paso y para finalizar esta vuelta vamos a tejer los puntos bajos restantes. En total nos deben de quedar 9 puntos más el punto extra que se nos formó haciendo el pulgarcito. Ahora vamos a acomodar bien el pulgar y en la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Hacemos el punto bajo, marcamos y ahora en esta primera disminución es cuando vamos a saltarnos el punto extra que se nos formó haciendo el pulgar. Así que nos saltamos un punto y tomamos el siguiente para hacer la disminución. Y entonces aquí tenemos nuestra primera repetición de un punto bajo y una disminución. Ahora nos queda repetir esta secuencia 2 veces más y al finalizar la vuelta nos deben de quedar 6 puntos bajos. Ahora vamos a esconder nuestra hebra que nos está estorbando a rellenar solo un poco nuestra manita. Y de la vuelta 6 a la 11 vamos a hacer puros puntos bajos, es decir que vamos a tejer 8 vueltas con 6 puntos bajos cada una. Ya que tenemos hechas las 8 vueltas vamos a cortar y vamos a hacer 2 piezas de esta manita. Vamos a continuar tejiendo las piernas y empezaremos haciendo 5 cadenitas al aire. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a insertar en la cadenita número 4. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y en el último, en la última cadenita que nos queda vamos a tejer 4 puntos bajos. Es decir que en esta última cadenita vamos a meter los 4 puntos. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Le damos vuelta a nuestro tejido y de este lado vamos a tejer 2 puntos bajos. Llevamos 1, 2 y un aumento. En esta primera vuelta nos deben de quedar 11 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a iniciar con un aumento. Marcamos. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, 4 aumentos. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y terminamos haciendo 2 aumentos. En esta vuelta nos deben de quedar 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer puros puntos bajos pero tomando únicamente la hebra trasera de nuestros puntos. Hacemos el primer punto, marcamos y así vamos a ir haciendo 18 puntos bajos tomando únicamente la hebra de atrás de nuestros puntitos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 4 puntos bajos. Llevamos 1, marcamos, 2, 3 y 4. Hacemos 5 disminuciones. Llevamos 1, 2, 3 y 4 y 5. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta nos deben de quedar 13 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3. 3 disminuciones. Llevamos 1, 2, 3 y finalizamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos. 4 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta nos deben de quedar 10 puntos bajos. Ahora de la vuelta 6 a la 12 vamos a tejer puros puntos bajos. Es decir que vamos a hacer 7 vueltas con 10 puntos bajos cada una. En el último punto de la última vuelta vamos a dejar sin terminar el puntito y lo vamos a cerrar con el nuevo punto. Entonces en la vuelta número 13 vamos a tejer 10 aumentos. Vamos a ir aprovechando que estamos tejiendo los aumentos para ir escondiendo las hebras de nuestros dos colores. Y así vamos a ir tejiendo 10 aumentos. Nos tienen que quedar 20 puntos bajos. De la vuelta 14 a la 15 vamos a hacer puros puntos bajos. Es decir que vamos a tejer 2 vueltas con 20 puntos cada una. De esta pieza la vamos a rellenar y vamos a tejer otra igual solo que esta vez no vamos a cortar el hilo para seguir tejiendo a nuestra poncho. Muchas gracias por ver este video y no te pierdas los siguientes tutoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.